hola qué tal cómo están muy pero muy buenos días aquí gastón muñoz desde la ciudad de troya que estamos haciendo un poquito de ejercicio caminando acá por él por la subdivisión de mi casa y voy a dar vuelta a la cámara para que puedan ver un poquito estamos en el barrio donde vivimos acá arrancando este día viernes impresionante él el tiempo ya casi finales de agosto increíble así que estamos acá caminando y bueno me quería me quería conectar un ratito para saludarlos para no había tenido tiempo hacerlo durante toda la semana así que más que nada les quería los quería saludar decirles que en los próximos días vamos a van a estar entrando varias propiedades a nuestra página de internet recuerde que pueden entrar a www.muñozreality.com y van a poder ver varias oportunidades varias casas que están saliendo siempre con los mejores retornos vamos a que vean acá donde estamos es en la parte de atrás de la casa y estamos aprovechando un poquito el clima porque obviamente en los próximos meses ya se empieza a poner un poco frío el estado de michigan así que tenemos que empezar a obviamente tratar de cuidarse disfrutar y aprovechar lo que más uno pueda porque después obviamente se pone complicado para salir a caminar o para salir algún tipo hacer algún tipo de actividad así que bueno más que nada quería saludarlos quería decirles que como les decía recién pueden entrar a nuestra página de internet www.muñozreality.com para poder ver nuestras nuevas propiedades que van a estar entrando en los próximos días también les quería comentar que debido a la a la gran demanda de todos los nuevos inversores que quieren arrancar con sus empresas hemos decidido extender la apertura de la llc gratis hasta el día 21 de septiembre así que bueno ya son tres meses empezamos por 30 días dijimos bueno vamos a darle por todo el mes de agosto pero muchos de los inversores que por ahí no hemos podido terminar o hacer una videollamada para poder conversar de temas a entrar un poco más en el tema de la inversión les dimos la estamos dando la oportunidad a todos que hasta el día 21 de septiembre tienen tiempo para abrir su llc totalmente gratis así que como les decía la mejor forma de empezar con una con haciendo una inversión en los eeuu es con el pie derecho y es ahorrándose esos 500 dólares así que pueden tranquilamente llamarnos mandar un whatsapp al 1 3 1 3 9 1 8 6 3 8 8 o pueden enviarnos un correo electrónico es info arroba muñozreality.com y podemos agendar una videollamada conmigo lo pueden hacer con quique que está en mendoza en argentina pueden hacer una videollamada para para que les podamos explicar el negocio de detroit y también recuerden que el día 19 de septiembre el sábado 19 de septiembre vamos a estar haciendo nuestro segundo webinar así que ahí va a estar bueno se pueden empezar a anotar desde ahora nosotros le vamos a estar enviando recordatorios y ustedes van a poder entrar a nuestro webinar y aprender cómo invertir en detroit este 2020 así que no se lo pierdan porque va a estar muy pero muy bueno recuerden que en la anterior tuvimos casi tres mil personas inscriptas funcionó muy bien así que vamos por el segundo webinar para poder enseñarles y compartir toda nuestra experiencia de más de 20 años viviendo y trabajando en la ciudad de hoy así que va a estar muy bueno pero bueno acá volver vuelta a la cámara para que vean parece que está por llover porque se ha puesto medio oscuro pero está espectacular porque hay un viento muy lindo pero bueno parece que se va a venir el agua así que a poquito vamos a ir acercándonos a la casa como quien no quiere la cosa para no mojarnos pero bueno a las personas que se están que se están enganchando en este viernes ya a finales de agosto son acá a las 7 de la mañana siempre arrancamos un poquito tipo 6 6 y 10 a salir a dar una vueltita para caminar un poco y después ya arrancamos para cumplir con nuestras actividades en nuestras oficinas en en detroit pero bueno a las personas que están enganchando recuerden que pueden entrar a nuestra página de internet www muñozreality.com y van a poder ver varias opciones nuevas muchos impresores nos están llamando nos están preguntando cuando entran casas cuando entran casas bueno seguramente el lunes ya tenemos varias oportunidades siempre con el mejor retorno con la mejor garantía y con el mejor servicio único de muñoz realty así que va a estar muy bueno también lo que les comentaba por un tema de que muchas personas nos dijeron cómo era el tema de la llc y querían aprovechar esa promoción que estamos que tenemos decidimos extender nuestra promoción hasta el día 21 de septiembre día de la primavera si no me equivoco en esa parte del mundo así que de esa manera no tienen que apurarse pueden enviar un correo electrónico a info arroba muñoz realty puntocom nosotros le vamos a contestar y les vamos a enviar los horarios y días que tenemos disponibles estamos haciendo alrededor de 8 a 10 vídeo llamadas por día así que es impresionante el trabajo así que bueno van a poder comunicarse y si no pueden mandar un whatsapp que recuerden que el teléfono es el mío es el 1 3 1 3 9 1 8 6 3 8 8 para que se puedan comunicar directamente con nosotros y hacer una vídeo llamada y lo que les decía también el webinar el webinar recuerden que va a ser 19 de septiembre 11 de la mañana horario argentina 10 de la mañana detroit y después ya aclaramos todos los otros países también va a ser en la tarde para los que las personas que nos ven de europa vamos a estar conversando y enseñando cómo invertir en detroit lo que nos ven de europa vamos a estar conversando con nosotros